Ahí lo tienen Teo y Marcelo. Nos preguntamos, ¿tiene el Real Madrid la mejor banda izquierda del mundo? Análisis que hacemos en nuestra página web de Punto Pelota, que vamos a analizar también aquí en nuestro canal de YouTube, en Punto Pelota Tube. ¿Tiene el Real Madrid la mejor banda izquierda con Teo y Marcelo? Hay que recordar, ya se ha hecho oficial la contratación de Teo Hernández, el lateral izquierdo del Atlético Madrid, que jugó cedido en Al Alavés y será presentado por el Real Madrid en Santiago Bernabéu. Estará en la gira estadounidense un Teo Hernández, que lo hace en sus redes sociales, pues eso, tuneando su cuenta de Twitter como un madridista más y poniendo el Santiago Bernabéu. Pero ojo, porque vaya dos jugadores que va a tener Zinedine Zidane en esa banda izquierda. Marcelo por fin tendrá un respiro, entrará Teo en las rotaciones. Pues eso, un fichaje muy importante, un refuerzo para el Real Madrid, el de Teo Hernández, que confirmó en esa temporada en primera división ante el Alavés, que es un jugador con una gran velocidad, potencia, pues eso, dribbling, en cara, un futbolista que ha dado un paso importante, que es como es abandonar el Atlético de Madrid para fichar por el Real Madrid. Y por eso nos preguntamos, ¿hay algún otro equipo o otro club en el mundo que pueda tener mejor banda izquierda hoy que el Real Madrid? Es difícil. Vemos en el Atlético de Madrid, está Felipe Luis, debería jugar Lucas Hernández, en el Barcelona Jordi Alba y también el francés Diñé. Está en el Manchester, bueno, en el Bayern de Múnich. Ojo al Bayern de Múnich porque tiene a Álava y a Bernat. Bueno, vamos a ver. Lo cierto es que el Real Madrid, Zinedine Zidane, ha decidido potenciar esa banda izquierda de Marcelo con Teo Hernández. Ha salido Fabio Coentrao, cedido al Sporting de Portugal y Teo Hernández viene, pues, para marcar una época, para ser otro de esos grandes laterales zurdos que ha tenido en la historia el Real Madrid. Camacho, Gordillo, Roberto, Carlos, Marcelo, el futuro es para Teo Hernández.